La Menor Mis propios dioses ya no están Espejismos Un remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Y en el espejo Reflejo Viajero Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio Un remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezclan ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!